Bueno, aquí tenemos unas de 25 pesetas. Como veréis, esta tiene como si tuviera un baño en una... como si hubiera caído un polvo de azo. Por ejemplo, en esta no, esta es del 2013 y esta del 2015. Le voy a dar la vuelta para que veáis que tiene baño también. Bueno, aquí están las dos. Como veréis, esta tiene también por la cara esta es del 2015 como si hubiera caído un baño de azo por encima y esta es del 2013 igual. Esta, por ejemplo, por la otra cara no tenía este color. Sin embargo, por esta otra cara sí. Como si la moneda hubiera recibido un poco de baño de acero. O de níquel o como quieran llamarle. Bueno, ahí está. Hoy voy a dejar estas dos monedas. Como veréis, esta es del 2013 y esta es del 2015. Venga, vamos a ir a por otra, amigos. Vamos a ir a por más. Gracias.